Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Hisao Roblox y hoy les voy a enseñar 5 tips de Murder Mystery para siempre ganar siendo Cherif. Espero les encante este video, por favor comenten, denle like, suscríbanse y compartan este video y espero les sirva mucho este tutorial. Bueno amigos, el primer tip que tengo es que cuando te toque Cherif, nunca te acerques a las personas, ya que eso hace que si es alguien morde de los que te acercan de ti, te pueda acercar mucho a ti y eso haga que te mate. Aquí les dejo un ejemplo. Gracias por ver el video. El tip número 2 que yo les doy es que nunca apunten a donde está el murder, siempre apunten a donde va a ir. Ya que cuando ustedes lleguen a tirar la bala, se les va a ir a donde se le atinaron, pero el personaje es probable que ya se haya movido. Esto les ayuda más cuando es un pvp o así, ya que ayuda a que ganes más y más, porque es una forma más fácil de como memorizar los movimientos de la otra persona y poder hacerlo mejor. O sea, nunca debes de apuntar a donde está el personaje de la persona, tienes que apuntar a donde va, porque si no, estuvieras disparando al aire básicamente. Aquí les doy unos ejemplos de cómo es apuntar hacia donde está el otro... Les daré unos ejemplos de cómo es cuando disparas hacia donde crees que va a ir el personaje y cómo es más fácil atinarle a ti, ya que es más obvio atinarle al personaje donde va a ir, no a donde está. El tip número 3 es que nunca vayas a lugares cerrados cuando eres cheris y te está persiguiendo a la murder, ya que solo hay dos cosas que puedes hacer. Una es esperarla y tratar de atinarle, pero si no le atinas, te estarías dando básicamente la muerte segura a ti, ya que pues te estás encerrando y no tienen lugares a donde escapar. Entonces no es muy confiable que estés como intentando encerrar a la murder porque te puedes estar encerrando a ti mismo. Mejor llévala a lugares abiertos donde puedas atinarle mejor. Aquí un claro ejemplo de lo que no debe de hacer, que básicamente yo lo hice, pero fue por los nervios que traía encima. Así que usted no lo haga ya que puede que pierda. Aquí les dejo el clip. Uno de los tips que te sirven más a la hora de ser nuevo es que no saques la pistola antes de que se sepa quién es el murder. Ya que cuando saques la pistola, todos van a querer estar atrás de ti para que cuando te mate el murder, tener la gun. Entonces procura no sacarla hasta que sepas que puedes matar al murder o saber quién es el murder. Así el murder no te verá como carnada y las personas no tratarán de perseguirte. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo no deben de sacar en ningún momento la gun porque si no van a ser el centro de atención y el murder los va a matar. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo no deben de sacar en ningún momento la gun. Es que es un problema de grabación que tiene mi computadora, entonces no sé cómo arreglarlo. Por último les voy a enseñar cómo matar un camper. Matar un camper es muy fácil ya que siempre y normalmente los campers son personas que acaban de iniciar el juego y no saben que es una trampa. Entonces siempre están viendo a un lugar. Para poder matar a un camper tienes que tener un poco de paciencia para que logres obtener el espacio donde él cuando esté lanzando puedas ir y agarrar la gun. O básicamente puedes caminar entre todo el mapa y llegar a la parte de atrás de él que es donde él no está mirando y matarlo. Aquí les voy a enseñar un clip de cómo yo maté a un camper. Es fácil ya que solo le agarré la gun de la parte de atrás. Sí estuve esperando unos minutos pero yo me chequé desde la parte de atrás y la pude agarrar. No sé si cuida más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!